Esto se desarrolló a través de un trabajo conjunto con la Policía Federal, la delegación de Rosario, que ya es una política que se viene implementando desde el Ministerio, por orden de la Ministra Patricia y del Secretario Bursaco. Ya llevamos más de 6 millones y media de autopartes secuestradas a lo largo de nuestra gestión. En este caso, bueno, ustedes ven, más de 220 carrocerías estaban en proceso de desguace en el día de ayer. Tenemos, calculo, ¿cuántos autos tenemos aquí? 218 autos y 800.000 autopartes. 800.000 autopartes, con lo cual ya superamos las 7 millones de autopartes secuestradas. ¿Se puede decir de los dueños responsables, titulares de este espacio, que es irregular, por otra parte? Sí, es ilegal o irregular, porque no está registrado en el RUDAC, el registro único de desarmaderos y autopartes conexas, con lo cual, para nosotros, esto es parte de una organización criminal. En este momento, a tu pregunta, la fiscal de Fragrancia, del departamento de Rosario, está indagando a estas dos personas que fueron detenidas, que son familiares, padre e hijo. ¿Cuánto tiempo funcionó este lugar? No sabemos el tiempo, lo que sí sabemos es el tiempo de investigación, que nos llevó algunos meses a través de la Policía Federal, la delegación de Rosario, y la Dirección Nacional de Investigaciones, el Ministerio de Seguridad de Nación, en forma conjunta, empezando hace unos días con una inspección, una inspección de rutina, por información de inteligencia criminal, que tenemos de la Policía Federal, y ante el hallazgo de estas autopartes ilegales que no estaban registradas, se le hizo la consulta a la fiscal interviniente, y ahí procedió al allanamiento a las 24 horas y las extensiones de los titulares. Ahora, ¿cómo se llega a esta instancia? Porque es un desarmadero de grandes dimensiones, que no estaba oculto, que se podía divisar claramente desde la calle. Bueno, a veces es la ironía con la que nos encontramos en algunas provincias, en este caso no es la primera vez, el año pasado hicimos una serie de allanamientos, también con la Policía Federal, con la Superintendencia de Investigaciones Federales, y habíamos secuestrado entonces más de 2 millones y medio de autopartes en el centro de Rosario. A veces, bueno, la impunidad con la que se mueve esta gente, que trabaja en estos desarmaderos a cielo abierto, y bueno, necesito que venga la provincia del Ministerio Civil de la Nación para hacernos cargo de este tema. ¿En Buenos Aires funciona también un sector de capital federal en donde se venden autopartes y muchas de ellas también son ilegales? Sí, son productos obviamente de ilícitos, imagínate en dos años y medio... Sí, en comercios. Sí, sí, en Guarnes, en la zona de Guarnes. Sí, sí, en Guarnes. Hemos trabajado muchísimo con grandes allanamientos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y en provincias del norte como misiones que hemos desmantelado más de una organización que trabajaba en forma conexa con Brasil y con Paraguay, donde tenían invertidos más de 2 y 3 millones de dólares en distintos depósitos y desarmaderos. Sí, es una actividad propia de la delincuencia organizada. ¿Van a seguir con esta metodología como aquí, como ocurrió acá? Sí, por supuesto. Esto es una política que nos ha encomendado la ministra y el secretario de Seguridad, con lo cual vamos a seguir todo el tiempo hasta terminar nuestra gestión. ¿Dónde se comercializaban estas autopartes? ¿Fundamentalmente aquí en Rosario? Sí, acá en Rosario y en otras partes. ¿Hay alguna información que prefiero no dar porque está en proceso de investigación? Esto aparentemente podría estar en conexión con otros desarmaderos de la ciudad, con lo cual, bueno, seguimos la investigación. Esa era la otra pregunta. ¿Cuántos desarmaderos se cree aproximadamente, si bien no se puede dar demasiada información, que puede haber en la ciudad de Rosario? Mirá, no hay un número cierto, porque esto es como los búnkers de droga. Vos destruís uno y crean otro. Pero cuesta instalar esto, digamos, trasladar todo esto. Sí, lo que cuesta es hacer la vista gorda de esto, digamos, ¿no? Es llamativo, porque esto, la verdad, que los vecinos lo veían. Bueno, nosotros nos llegó... El testimonio de los vecinos es fundamental para saber cuánto tiempo hace que estaban acá, ¿no? Por supuesto. Por eso nosotros en el Ministerio siempre alentamos a que los vecinos denuncien. Tienen un montón de líneas gratuitas y anónimas para hacer las denuncias, porque es la información de primera mano y la que es afectada por el crimen, con lo cual, para nosotros, es información muy oportuna y muy positiva en ese sentido. ¡Gracias!